En este vídeo vamos a estar hablando y reseñando la primera temporada de Loki. Si no viste nuestro vídeo en donde reseñamos el primer episodio, te recomiendo que lo hagas. Y de paso, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. Ya que el primer episodio tiene una reseña y antes de discutir mi opinión en general sobre la serie, me gustaría ir episodio por episodio, superficialmente, hablando de lo que me parecieron. Y obviamente ya pasó el tiempo suficiente, así que este vídeo contiene spoilers. El segundo episodio, The Variant, es un excelente segundo episodio. No tiene tanto impacto emocional ni manipulación como el primero, pero se encargó de mantenerme entretenido e intrigado durante toda su duración. Además, el cliffhanger al final, una vez Loki se encuentra con Lady Loki, en este caso Sylvie, está en la madre, porque cuando se escapan, pues uno sabe qué va a pasar de ahí en adelante. Me gustó mucho que siendo una serie de seis episodios, este segundo empezará a pasar cosas rápidas. La trama se está moviendo rápidamente. Y es por eso que le doy una B. El tercer episodio es Lamentis. Y el título está perfecto porque este es un episodio lamentable de ver. ¿Sabes qué es peor que un episodio filler? Uno, que se sienta como filler. Literalmente la trama para en seco para darte un camión de exposición sobre el personaje de Sylvie. Cosa que se pudo hacer durante diez minutos en un episodio. Esto es un episodio estirado, como un chicla, ¿verdad? Estirado, como un suero hebrea. Es súper lento. Sí tengo que valorar su aspecto cinematográfico. Los visuales se ven muy bien. Los efectos visuales están en la madre. Tiene una acción decente. Tiene un one-shot que si bien se siente medio soso. Pues técnicamente hay que aplaudírselo. Pero no es nada especial en comparación con one-shot en el mismo Marvel. Incluyendo la serie de Daredevil. Que tiene varios one-shots que están espectaculares. Puedo entender que a muchas personas les guste. Porque este episodio es un poquito más introspectivo. En donde le da tiempo a respirar a los personajes. Y entiendo referencias visuales como la de Lars von Trier. Melancolía y este episodio. Pero yo pienso que este es un episodio que depende en donde tú te inclines más. Te va a gustar. Si a ti te gusta más el aspecto visual de un filme o de una serie. Este va a ser excelente episodio para ti. Si a ti te gusta más el aspecto narrativo. ¿Verdad? Y cómo se mueve la trama. Este episodio no te va a gustar. Por cierto, ¿desde cuándo es lo que le puede dar para atrás al tiempo? ¿Qué? Le doy a este episodio una C. El episodio número 4 es The Nexus Event. Posiblemente el episodio más emotivo en toda la serie. Además del elenco que durante toda la serie lo hizo bien. Tengo que destacar el uso de la música en este episodio. Dicho eso, a pesar de ser uno de mis episodios favoritos. También es un episodio con muchos problemas técnicos. Las secuencias de pelea son un asco. Vamos a ser honestos. La edición está malita. Hay errores de continuidad. Los efectos visuales posiblemente son los más flojos de toda la serie. Es un episodio predecible. Esto es lo mismo que el episodio 3. A la inversa. Si a ti lo que te gusta es más la exposición narrativa de la historia. Este episodio posiblemente te guste. Si te dejas llevar por las partes más técnicas y las partes más visuales. Este episodio deja mucho que desear. Yo le perdono muchas de esas fallas. Pero admito que las tiene. Así que por eso yo le voy a dar una B menos. Episodio número 5 es Journey Into Mystery. Este es un episodio divertido. De principio a fin. Lleno de easter egg y referencia a Marvel. Incluso antes de ellos ser Marvel. Este episodio logra lo que el episodio 3 y el episodio 4 querían hacer. Tener un balance entre narrativa y emociones. Tener un balance entre secuencias de acción con grandes efectos visuales. Y momentos íntimos entre los personajes. Como diría Thanos. Perfectly balanced. Este es un episodio que tú puedes ver en cámara lenta. Porque hay referencias básicamente en todas las tomas. Vemos el Thanos coptero. Vemos la cabeza de The Living Tribunal. Vemos el casco de Yellow Jacket. Vemos a Trog. También vemos el mejor monstruo de niebla. No como el asco de Green Lantern. Ni de Fantastic Four. Eso sí. Me decepcionó un poco. Lo que fue President Loki. Que esperaba que hubiera tenido más presencia. Y Kid Loki también me decepcionó bastante. Porque lo único que hace es darle una daga a Loki. Que uno asume que va a ser importante. En este episodio. O en el próximo. Y no. No lo es. Y. Pues yo pensaba que cuando Classic Loki vino. Ibanos también a ver a Kid Loki. Pero no. Kid Loki desaparece del panorama. Así que definitivamente. Los MVP's de este episodio son. El cocodrilo Loki. Y Classic Loki. Que se robó el show. En una sola escena. Yo le doy a este episodio. Una A menos. Y finalmente llegamos al último episodio. Por todo el tiempo. Always. En esta versión del MCU. The One Who Remains. Es un variant de Kahn. Y estoy bien contento. Porque la pegué. En el podcast número 96. Que hice junto a Angelo. Y Alejandro Rengo. De Cinemas Podcast. Y The Movie Guy. Esto fue lo que yo dije. Y esta es la posibilidad menos. Menos probable. Es The One Who Remains. Pero eso es como que un lunch shot. Estoy tirando ahí. Para no repetir lo que ustedes dicen. Veo que mucha gente está comparando este Kahn con Immortus. Que en los cómics es una versión más benévola. Y quizás más cansada de Kahn. Que ya ha pasado por muchas cosas. Y es posible que sí. Que este Kahn sea una versión de Immortus. Sin embargo. Vamos a dejarnos llevar. Por lo que vimos en el episodio. Y dejemos las teorías para otro momento. Hoy por hoy. Esta es la versión de The One Who Remains. En el ensillo. What? 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 Este es un episodio perfecto para el final de una primera temporada. Ya que. No solamente. Pone la rueda a rodar. Para el futuro del ensillo. Sino que nos deja con ganas de ver más. La próxima temporada. De Loki. Y establece ciertas cosas. Que van a cambiar el futuro del ensillo. Para siempre. O por lo menos para la próxima fase. Me encantó. Porque narrativamente funciona. Y es un episodio que se siente bien orgánico. En cuanto a la serie. Y pone todo en la mesa. Para dejarlo ahí. Y que inventen los demás. Sin embargo. Si tú estabas esperando algo más bombástico. Como el final de WandaVision. Posiblemente. Este episodio. Te va a decepcionar. A mí me gustó. Porque hace sentido narrativo. Los personajes. Hacen sentido. La toma de decisiones. Que Sylvie. Básicamente. Traicione a Loki. Al final. Eso hace mucho sentido. Porque ella no ha tenido la experiencia. Que la ha tenido al final del día. Aunque son. Variantes de un mismo personaje. Lo que define un personaje. Es las circunstancias de su vida. ¿Verdad? Su experiencia. Y claramente. Vemos a dos partes. ¿Verdad? A dos caras de una misma moneda. Y cómo ellos reaccionan. Este episodio dejó muchas cosas al aire. Pero lo hizo a propósito. Y las posibilidades son infinitas. A mí me gustó mucho. Creo que también. Es un episodio. Bastante emotivo. Especialmente. Sobre la relación. De Loki y Sylvie. Es un episodio. Que logra. Sembrar muchas semillas. Que vamos a ver ramificarse. Dentro del futuro del MCU. No tan solamente en la serie de Loki. Sino el futuro. ¿Verdad? Inmediato del MCU. Visualmente se ve muy bien. O sea la madre mismina. Narrativamente está muy bien hecho. Y demuestra que Loki. A la fecha. Es la única de las series. Que se merece. Una segunda temporada. Porque si bien. Para mí. La mejor serie. Sigue siendo WandaVision. Porque funciona mejor. Episódicamente. Loki. Como serie. Y como termina. Pues deja abierta la posibilidad. A un infinito de posibilidades. Y estoy loco por ver más. Aunque mi serie más esperada. A la fecha. Es What If. Porque a mí me encanta la animación. Y me encanta el look What If. So. Mad Barber. Para mí. Eso es. La combinación. Perfecta. Pero. Por eso es que le doy. Al episodio. Número 6. Una. B+. Habiendo discutido. Todos los episodios. Y dándole a cada uno. Su nota. En particular. Podemos sacar. Un promedio. O un porciento. ¿Verdad? De la serie. En general. Si nos queremos ir por ese lado. Pero al final del día. Las puntuaciones. O notas. No son importantes. Simplemente son. Una herramienta visual. Para que ustedes. Más o menos. Tengan una idea. Si la considero buena. Excelente. Asestable. O mediocre. O un asco. Loki. Fue una serie entretenida de ver. Que tiene sus problemas narrativos. Y técnicos. Los errores de continuidad. De episodio 4. Y el stop narrativo de episodio 3. Asqueroso. Pero. Que entretiene. De principio a fin. Y pone algo nuevo a la mesa. Que es. Todas estas variantes. Y esta realidad alternativa. Y como. El TVA. Las controla. Personajes como el de. Owen Wilson. Solmobius. Está espectacular. Me encantó. Se robó el show. Durante su episodio. En donde están. Pues yo creo que. Esa fue una de las cosas. Por la que no me gustó mucho. El episodio 3. Porque. Él no sale. Personajes como. Sylvie. Son personajes que se ganaron. Nuestro corazón. Classic Loki. Richard E. Grant. La partió. Jonathan Mayors. Está en. La madre. Como The One Who Remains. Slash Can. Se convierte. En un villano. A esperar. Y también. A temer. Porque yo me estaba preguntando. Como este villano. Va a tener. Va a cubrir los zapatos. O va a llenar los zapatos de Thanos. Bueno. Muchas versiones del mismo villano. Plus. Estoy loco de ver. Las diferentes versiones que él hace. De su personaje. Porque este lo vimos. En. Como un One Who Remains. Slash Can. Como que. Sabe. Medio loquito. Medio suelto. Y yo pienso que él se puede volver. En el próximo Loki. En el sentido que es. El villano. Que fomenta. A que un gran villano. Eventualmente aparezca. Podemos estar hablando de Galactus. Podemos estar hablando. De otros personajes. No importa. Sin embargo. Si él se convierte. En el nuevo villano. En el nuevo Thanos. Del MCU. No me molestaría. Porque tenemos un gran actor. Haciéndolo. Y lo demostró. En este episodio. De la serie. Lo que quiero es. Ver más de este personaje. Y como se sigue afectando. El MCU. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A Loki. Primera temporada. Una. B. Que. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y dar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.